Gracias a Dios hoy está con nosotros Luis Enrique Espinosa desde el sur de California nos acompaña el día de hoy, lo que pasa que está abocado hoy en el pastorado, le cuento así que está metidísimo eso. Vamos a darle la bienvenida a Luis Enrique Espinosa vía Zoom. ¿Qué tal Luis Enrique? Un abrazo, ¿cómo estás? Hola, hola, estimados hermanos, Alberto Mottesi, José Luis Sáenz, qué privilegio estar aquí con ustedes y gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes y con su público. Pues una alegría que estés bien, decía don Alberto, un amigo de casa y hace muchos años que tenemos el privilegio de conocerte, verte ministrar especialmente en la música, pero hoy sé que estás abocado en el pastorado en la ciudad de Corona allá en el sur de California, ¿no? Así es, ya 14 años, yo no quería, ¿verdad? Pero como que Dios siempre nos pone a hacer lo que no queremos y es lo que más disfrutamos. Qué bien, qué bien. Pues ya muchos años también ya pastoreando. Pues qué placer estar hoy con nosotros y hablábamos del rechazo, decía don Alberto, este niño que enseñamos al principio, pero no solamente hay rechazo por la apariencia física, somos por naturaleza rechazadores, nos incomoda que otros avancen y hay muchos factores por qué rechazar, incluso nosotros practicamos el rechazo muchas veces. A ver, ¿qué podemos empezar a aprender sobre el rechazo y cómo combatirlo? Pues este se genera desde la infancia, ¿verdad? Puede ser porque las personas que más nos deben cuidar, nos deben amar, a veces ellos son los que nos lastiman. Cuando una persona no recibe el afecto, la afirmación, el amor, no es valorado en su familia, por ejemplo, por sus padres, por sus familiares, sus hermanos, o más adelante por líderes, aún a veces dentro de la congregación, ¿verdad? Gente que ya llega así sintiéndose rechazada. Entonces, estas personas empiezan a convertirse en gente dura, ¿no? Con dureza en su carácter, que no quieren ser confrontados, que piensan que los demás deben cambiar y ellos no. Pero todo empieza ahí, en sentirse no amados, porque el ser rechazado, pues es un sinónimo de eso, ¿verdad? De no recibir el amor. Y ahí está el fundamento. Por eso es tan importante la familia. Dios estableció la familia. Uno de sus objetivos es ese, que nosotros nos sintamos amados, protegidos, cuidados. Y así como la fotografía de este bebé que acabamos de ver, hay personas que van creciendo con cicatrices en su alma, en su corazón. Y los que la pagan a veces son los que no se las hicieron, ¿no? Que están alrededor de ellos. Así es. Dijo don Alberto, aquí en 40 minutos una operación empieza a ser la gran diferencia físicamente. El problema es que primeramente no ves las cicatrices en el alma, no se ven. Se cubren muy fácil, don Alberto, con algunas apariencias. Y no toman 40 minutos a veces. Podría hacerlo cuando uno se entrega al Señor y uno tiene un momento con el Señor y se puede sanar inmediatamente. Pero generalmente una herida de estos rechazos. Hablamos de estos rechazos de la familia. El papá quería que fuera niño y fue niña. La mamá quería que fuera médico y él es artista. No sé, tantas cosas y empiezan los rechazos, don Alberto, que empiezan a causar cicatrices muy fuertes en los comportamientos después de las personas. Hay, hay muchísimos tipos de rechazo. El rechazo que se provoca por una infidelidad conjugal. Me encantaría que nuestro invitado nos dijera eso porque hoy es tan común la infidelidad, tan común. Y eso provoca una situación de menoscabo hacia mi próximo, mi próxima. Y un sentido de rechazo horrible. Y luego me encantaría, si usted me permite, preguntarle sobre algunos rechazos que hace la iglesia en este momento. Pero a mí me encantaría mucho, mucho saber tu opinión, pastor, sobre cuando hay infidelidad. ¿Cómo bregar con esto? ¿Cómo ese sentido de rechazo puede ser calmado, sanado, si es posible? Es lo más difícil de superar en una relación de pareja, de matrimonio. Y con la ayuda de Dios, afortunadamente he podido ayudar a algunas parejas que han pasado por algo así. Gente que no conoce a Cristo han llegado precisamente a raíz de problemas de infidelidad. Y lo que yo hago es empezar un proceso donde busco que cada uno de ellos sea sanado emocionalmente. Y en ese proceso ellos llegan al punto de conocer a Jesús también a través de la palabra de Dios. Porque ellos se dan cuenta de cosas que han sufrido y los han llevado a ser temerosos, ansiosos, difíciles de tratar, de relacionarse con baja autoestima, con un lenguaje sucio, vulgar. Y ellos no saben de dónde está procediendo esas actitudes agresivas, el ser testarudo, el estar señalando al otro. Y yo encamino a las personas, he encaminado a las personas que han pasado por esa situación de infidelidad a sanar ellos mismos. Porque esposos heridos, esposas heridas, lastimadas, que se han sentido rechazados en el pasado, vienen a unirse a otra persona y están siempre criticando, malinterpretando. Y va generando ese distanciamiento que los hace caer en la infidelidad. creyendo, ¿verdad? Que supliendo una necesidad momentánea van a poder sentirse felices. Y indudablemente Dios es la solución. No hay otro camino, no hay otra verdad. Pero ayudándole a las personas a ir sanando emocionalmente, ir sanando del rechazo que sufrieron de otras personas, de sus padres o de líderes o de maestros, de gente importante en sus vidas, al ir sanando han ido restaurando su matrimonio. Yo lo he vivido con algunas parejas que no conocían a Cristo y eso los trajo a nosotros. Y entonces yo empiezo un proceso y me reúno con ellos personalmente, semanalmente. Y han salvado su matrimonio. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ellos traían algo que no habían superado, que no habían sanado. Y Dios con su espíritu y al comprometerse ellos a seguir a Jesús, son restaurados totalmente. Sí. Bueno, y es que documentándonos en esto, porque también soy pastor y me ha tocado lidiar con estas situaciones, me he dado cuenta que dicen, don Alberto, los expertos que el cerebro no distingue el dolor en la fractura de un hueso a una traición en el matrimonio. Y el dolor aún es físico, pero el cerebro no logra distinguir. Por eso una persona herida con una traición que no ha sanado, porque ves el hueso roto, lo enyesas y se arregla. Pero el quebrantamiento de la confianza, donde tu matrimonio se destruyó por una infidelidad y traes esto roto, y vas caminando herido, herida, y no puedes funcionar bien. Estaba leyendo un poco de lo que me mandó el pastor y una de las síntomas de una persona que tuvo una situación como esta, por ejemplo, es el lenguaje sucio, es el sentimiento de venganza, dificultad para comunicarse, dificultad para tener relaciones con otras personas, se cierra, tiene un bajo estima de sí mismo, tiene un complejo de inferioridad, y todo es causado por este dolor constante que el cerebro no sabe si me quebré un hueso o me está doliendo el alma. Es un dolor que se siente y es inexplicable. Entonces, una persona que camina hacia Alberto, por supuesto que va hiriéndose a sí mismo y a los que le rodean. Es muy complicado. A los que le rodean, claro. Cuando una persona está en ese tipo de problemas, sin quererlo daña a los demás también. La buena noticia es que, como dices, pastor, hay sanidad. Echaza a otros. Por eso la Biblia dice, en Primera de Pedro 3.9, en la primera parte dice, si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo, y si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Este principio es fundamental en las relaciones, porque alguien me puede rechazar a mí, porque podemos ser rechazados por alguien, consciente o inconscientemente nos pueden rechazar, pero la manera en que yo respondo, la manera en que reacciono, eso hace la diferencia. Porque ahorita que mencionas el cerebro, sabemos que las emociones son químicos. Cuando nos emocionamos, genera químicos el cerebro, el cuerpo. Entonces, el cerebro no distingue, como dices, de dónde es el dolor, y también el cerebro cree que lo que te está pasando, lo que estás pensando, está pasando. Si alguien se aferra a esa infidelidad que sufrió y dice que perdonó, pero sigue recordándolo y reprochándolo, el cerebro cree que acaba de pasar, y la persona se estresa, sufre, está ansiosa, desconfiada, y no puede ser feliz, no puede disfrutar la vida. Así es que Dios, en su voluntad maravillosa, nos creó de tal manera que Él nos dice que nosotros no paguemos mal por mal, y que se lo dejemos a Él, que caminemos, elijamos caminar en base a su palabra, que eso es en base al Espíritu. Gálatas 5.19 dice, Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos, odian a los demás, se pelean unos con otros con celos, y se enojan por todo, son egoístas, discuten, y causan divisiones, que es lo contrario, ¿verdad?, al fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia, divinidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. Así es que nosotros elegimos, si somos rechazados, si sufrimos algún problema, si sufrimos algún rechazo, ¿verdad?, la infidelidad pues es algo bastante fuerte, que ni siquiera lo mencioné, ¿no? Si sufrimos infidelidad también, nosotros podemos, con el amor de Dios en nuestras vidas, movernos en el fruto del Espíritu. ¿Cuál sería su pensamiento final, don Alberto Mottesi, en este tema del rechazo? Jesús no rechaza a nadie. ¿A nadie? Déjeme repetirle, a nadie. Jesús fue el más grande inclusivista que yo encuentro en toda la historia del mundo. Es la expresión del amor de Dios. Tan inclusivista que entre los discípulos incluyó a un publicano. No, culturalmente hablando, era una locura. Representaba al pueblo enemigo y él lo incluye entre el grupo selecto de sus seguidores. Tendremos que aprender a no rechazar a nadie, ni por el color de la piel, ni su condición social, ni su tendencia sexual, ni por algún defecto físico. Debemos representar el amor de Dios cabalmente. Y si usted se siente rechazada, rechazado, recuerde que Dios no lo hace de ninguna manera. Jesús le dice hoy, vengan a mí, los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. No está diciendo, vengan los de esta característica. Vengan todos, cualquiera. No importa el estado. Voy a ir a un extremo. No importa la pestilencia que tengan. Yo tengo brazos como para cobijarles. Corre a Jesús. Él sana el rechazo que has experimentado y te da nueva vida y vida en abundancia. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.